Te enseño como realizar este falso vitral con los marcadores acuarelo glass para esta navidad. Imprimimos una imagen con motivo navideño y encima vamos a colocar nuestro vidrio. Vamos a marcar nuestra imagen con el marcador signal duo con la punta fina. Este marcador espasa alcohol y es permanente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar nuestros marcadores acuarelo glass junior. Este marcador tiene una punta bala, son marcadores base agua no tóxicos. Cuando no utilicemos los marcadores los vamos a mantener boca abajo. Yo les recomiendo que se acerquen un bote de plástico para que los coloquen de este modo. Bien, para comenzar a colorear nuestra imagen yo les recomiendo que inicien de arriba a abajo. De este modo no van a estropear su trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 De igual forma para obtener el color café vamos a combinar tres colores. Primero un morado, un poco de rojo y todo lo combinamos con el color amarillo. Lo arrastramos sobre toda la superficie de este morado. La intensidad del café va a variar dependiendo de que tanto apliquemos morado y que tanto apliquemos el rojo. En el fondo realicé estos triángulos para simular el efecto de un falso vitral. Para obtener una tonalidad más clara de azul aplico un poco y con el color blanco lo arrastro sobre ese pedazo. De este modo me queda más claro que el tono original del azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora bien, si lo que quieren es obtener un tono más oscuro. Vamos a aplicar negro y lo vamos a arrastrar con el azul. Nuevamente con el marcador Signal Duo remarco las partes en las que me pasé un poco. Cuando terminemos de iluminar vamos a aplicar polióleo o también se conoce como gel artístico sobre nuestra pieza. Lo vamos a esparcir con una batalenguas. Para después con un globo distribuirlo sobre toda la superficie. De este modo, pequeños toques. Y esto le va a dar el efecto de falso vitral. Y este es el resultado final. Si te gustó comparte y síguenos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este.